Aunque el mercado cambiario ha aprendido a ignorar las amenazas de Donald Trump contra el Telecán, el dólar tocó hoy un máximo de 17 pesos con 85 centavos en operaciones al mayoreo y subió más de 1% respecto al cierre del viernes. Es el tema que analizaré con Jorge Gordillo, director de análisis de Save Banco, quien está del otro lado de la línea telefónica. Hola Jorge, gusto en saludarte. Ayer Donald Trump volvió a remeter contra el Telecán y México. El mercado se mostró sensible a este tipo de declaraciones que se habían venido ignorando. ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes. Efectivamente la depresión que observamos hoy se la atribuimos a los comentarios de Trump. Tenemos ya algunas semanas advirtiendo que se vienen momentos complicados para la moneda mexicana. Se ve cada vez menor todos los eventos de riesgo que se avecinan en el mes de septiembre y octubre pues hacen sensible o nos hacen pensar que pueden venir momentos complicados para el peso mexicano. Aunque las amenazas de Trump han perdido credibilidad en el mercado, la ruptura del Telecán es un escenario posible y susceptible de generar sobresaltos en el tipo de cambio. Así es. Por supuesto que en otras ocasiones este tipo de amenazas que dijo Trump hubiera provocado una depresión de dos pesos o más. No, la depresión que estamos viendo es marginal, en ocasiones incluso temporal. Nos ha ayudado un poco la percepción o el optimismo que tiene el mercado financiero por el tema de política monetaria, pero efectivamente ahí está todavía la posibilidad de que Trump en una desesperación de no avanzar en la renegociación decida suspenderlo. Y bueno, sería todo un apelito, sería todo un proceso, pero el mercado financiero sí tendría un impacto negativo en el corto plazo. Viene la segunda ronda de negociaciones sobre el Telecán. Ahora aquí en México podríamos esperar volatilidad si llegaran a surgir noticias negativas. Algunos analistas ven que ya habría poco espacio para la apreciación del peso. ¿Tú cómo lo ves? Yo coincido. Creo que en esta renegociación van a tratar de separarlo en dos. En una, llevar los temas que son muy similares entre los tres países, llevarlo en una mesa y en la otra mesa los temas más ríspidos van a traer propuestas de solución y si la solución que presente México y Canadá no le guste a Estados Unidos en sus temas más importantes, pues a lo mejor sí notaríamos una reacción al final de la ronda negativa. En términos generales van a tratar de ser muy herméticos, de que no se salga de contexto, pero no nos vamos a salvar a los tuits de Trump. Finalmente, Jorge, ¿qué niveles de operación verías para el tipo de cambio en estos días? Bueno, lo que resta de la semana y la próxima, podríamos estar esperando un tipo de cambio cotizando en un rango entre los 17.60 y los 18.25, 18.20. Bien, Jorge, muchas gracias por tus comentarios y saludos. Un saludo a ti, Víctor. Igualmente. A la orden. Gracias.